Música Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado fueron los colores que tiñeron las calles de Medellín en la marcha del orgullo gay los tacones, el maquillaje y las transparencias fueron el común denominador Hoy estamos celebrando el día del orgullo gay en nuestra comunidad estamos muy felices y dándole a conocer a toda la comunidad de Medellín de que nosotros merecemos respeto como todas las personas en general Una alegría inmensa, una aceptación muy bien de parte de la gente de Medellín porque es la primera vez que estoy acá en Medellín Muchas gracias gente linda de Medellín La alegría, el desbarpajo y la espontaneidad que caracterizan a buena parte de la población LGTBI fueron los protagonistas todos bailaban, reían, modelaban, se abrazaban y hasta se besaban una marcha en la que hasta el cielo brilló Los gays, homosexuales, travestis, transexuales todo el mundo LGTBI nos miren como si fuéramos cualquier cosa sino que también pertenecemos a una sociedad que debe ser más de inclusión y de más respeto Más que una simple marcha fue un desfile de grandes personajes que salieron desde el centro administrativo La Alpujarra hasta el obelisco todos con el mismo objetivo pedir igualdad y respeto por la diferencia 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 y respeto por la diferencia